Bien, en este clip voy a mostraros cómo realizo las expresiones para un personaje, en este caso es un personaje, es un león, y en lo que quiero que os fijéis es primero en cómo procuro mantener en cada una de las expresiones el carácter de este personaje, ¿de acuerdo? Voy a dibujarlo, como iréis viendo, enfadado, riendo, sorprendido, intento en todas estas expresiones, como os digo, que mantenga ese carácter que pretendo que tenga este personaje, es un carácter, como veis por la primera expresión, orgulloso, león, ¿no? Digamos, también quiero que os fijéis en cómo utilizo la extensión y la compresión de los volúmenes, y siempre procuro que se mantengan los mismos volúmenes, aunque se estire y se estreche y se compriman las distintas partes de la cabeza, de la parte inferior, por supuesto, siempre. Procuro que los volúmenes sean siempre los mismos. En este momento, como podéis ver, esta expresión de enfado es especialmente exagerada la compresión. Coloco, como veis, un poco... Como veis, lo que estoy haciendo es, en este caso, es partir del dibujo principal para abocetar primero la expresión, luego la aparto a un lado y ya defino los detalles, teniendo siempre en cuenta el dibujo principal del personaje. Procuro, pues eso, que la parte superior, como digo, no se modifique, las orejas sí que las utilizo para dar a potencia la expresión que quiera conseguir, en este caso están un poco más bajas, una expresión de enfado, y voy definiendo luego los detalles. Y como os decía al principio, que para mí es muy importante que os fijéis en esta muestra, es que os fijéis en cómo mantiene un poco el mismo carácter el personaje, ¿de acuerdo? A dibujar ahora una expresión de risa, una carcajada del personaje. No lo he comentado al principio, cuando estaba haciendo el primer boceto, pero fijaros, ya no lo vamos a hablar, pero fijaros en la construcción. Tengo muy en cuenta cómo es la construcción de este personaje, fijaos cómo procuro definir bien los volúmenes, la construcción, la tridimensionalidad de este personaje, y lo voy teniendo en cuenta a la hora de dibujar cualquier pose. Procuro también pues que, por ejemplo, esta pose que estoy haciendo ahora, en la cual tiene la cabeza echada hacia atrás, me permita mostrar los volúmenes, por ejemplo, del hocico del personaje, de la parte inferior, el volumen de la cabeza, etc. Voy a recolocar, voy a hacer una última pose más, pero una última expresión más, que va a ser una expresión de sorpresa, una vez más, pues como veréis, partiendo del dibujo principal de este personaje. Y en este caso lo que voy a hacer va a ser estirar la parte inferior, exagerar la expresión de los ojos, fijaos muy bien también en la expresión de los ojos en cada uno de los dibujos, en cada una de las expresiones, como procuro que defina muy bien ese sentimiento, esa emoción que procuro transmitir con esa expresión en concreto del personaje, ¿de acuerdo? Unos últimos tres más, lo coloco y aquí lo tenéis.